hola a todos bienvenidos a mi canal soy decagamers y en esta oportunidad de este vídeo lo que pretende es traerle una presentación de todo el contenido que podrán encontrar en mi canal de decagamers que trata principalmente de rise of kingdom y trae muchísimas guías de lo que son los eventos principalmente del juego como campeones olimpia arcade de osiris el gobernador más fuerte y muchísimas cosas más también lo que son guías para crecer rápido el tema de los objetivos las misiones conseguir aceleradores todo lo que necesiten saber para progresar lo más rápida pues rápidamente posible en el juego también los paquetes que tendrían que comprar algunas recomendaciones en especial que les vendría muy pero muy genial bien luego lo de los kbk también guías de los reinos versus reino que tenemos varias temporadas bien este como ustedes ya saben y tenemos distintos tipos de kbk kbk 1 2 los que son luz versus oscuridad luego los de himno heroico lucha de 8 y todo así todos esos kbk que podrán ver aquí en este canal con todas las guías y tratando de ayudarlos en lo más posible para que ustedes puedan tener este un mejor progreso y bueno de estar más al tanto bien y estar un poquito en ese tema luego tenemos también las guías de lo que son los comandantes con sus habilidades bien los comandantes nuevos que vayan saliendo también serán este harán vídeos lo más pronto posible en este canal se subirán guías sobre los árboles de talento también habilidades principalmente pero este también sus emparejamientos con quienes irían mejor también van a poder conseguir en mi disco oficial está en mi disco conseguir muchísimo muchísimo más información al respecto de los comandantes y cómo utilizarlo de la mejor forma posible y sacarles el mayor beneficio o la mayor utilidad a cada uno de estos comandantes bien y los árboles de talento que estarán viendo a continuación este de todos los comandantes legendarios bien dependiendo para que los quieran utilizar si lo quiero utilizar por ejemplo para correr para el campo abierto o para defender estructuras o ciudades y bueno todo eso hará que varíe el árbol de talento que le estarán colocando a sus comandantes y aquí en este canal los tienen todos a los árboles de talentos recomendados y bueno este a medida que puedan ir variando se van agregando nuevos comandantes también serán las guías correspondientes para que ustedes puedan tener la información y si consiguen a ese comandante nuevo poder subir su árbol de talento de forma en batalla en combate les dé el mejor resultado posible también se estarán haciendo muchísimas guías más por supuesto todo con respecto a rise of kingdom los eventos especiales también estarán apareciendo como son los de primavera como es el de halloween que estaría por llegar próximamente el de las fiestas navidad año nuevo y todo eso también este van a tener algunos eventos nuevos que vayan apareciendo y bueno y por supuesto que alguno que otro juego y como no podía ser de otra forma lo que es ser los kbk también las guerras eso también es muchísima utilidad bien o sea mucha guerra por ejemplo en este momento en el reino que estoy estamos participando en el kbk y estamos luchando por lo que son las ruinas los altares y bueno se dan grandes combates contra nuestros enemigos este aquí ven un pequeño ejemplo todavía nos ha dado la mayor de las batallas que es cuando tengamos el gran seward y aquí en este canal lo estarán viendo este ni bien tengamos estas guerras épicas que se estarán dando espero que les guste que les sirva no olviden suscribirse al canal dar like y compartir todos los vídeos esta será este una pequeña idea que ustedes tendrán de todo el material que estaré trayendo también podremos traer algún que otro vídeo de otros juegos que a ustedes les pueda interesar sobre todo que tenga que ver con la estrategia como lo que es el a ellos en par en pines móvil y otros juegos más que hayan por allí en la vuelta o que alguno que ustedes pidan bien me voy despidiendo muchísimas gracias suscríbanse en del like y bueno muchísimas gracias por llegar a los siete mil trescientos suscriptores el canal sigue creciendo enormemente muchas gracias a todos los que me apoyan a diario y aquí tienen una pequeña este un pequeño adelanto de las guerras que podremos tener aquí en este canal en estos kbk que estaremos viendo muy pronto y 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